Estamos totalmente preocupados porque las autoridades no han hecho presencia con ningún familiar de presentarnos una búsqueda, de que hagan una búsqueda ya sea marina, aérea y que nos den la información. Esta niña tiene ya 11 días desaparecida y estamos destrozados totalmente la familia, los vecinos. Ay, por favor, ayúdennos. Espero que la ayuden, que la encuentren. Nosotros estamos un poco desesperados, porque ella es mi sobrina y esperamos que todo esto salga bien. ¿Las autoridades no le han dado ningún tipo de información hasta el momento a ustedes? Ellos no han dado, pero eso no es algo, vamos a decir, completamente real. Su madre me llamó a mí el domingo, yo creo que fue como a las 11 de la noche. Y ya ella estaba desesperada, porque ya ella no sabía nada. Cuando mandaron dos fotos de dos muchachas que se habían ahogado, ahí fue que nos pusimos y no estaba demasiado preocupada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!